Razón y cuenta Los hombres y las mujeres son puña del mismo palo Lo dice porque hemos sido siete veces divorciados Razón y cuenta yo me he dado Razón y cuenta yo me he dado Porque si lo dice, lo dice el viejo daño Que no hay cuña que apriete más Que no hay cuña que apriete más Como la cuña del mismo palo La mujer y el hombre están Siempre como el perro y el gato La mujer y el hombre están Siempre como el perro y el agata Pero a la hora de comer Comen en el mismo plato Pero a la hora de comer Comen en el mismo plato Razón y cuenta yo me he dado Razón y cuenta yo me he dado Porque si lo dice, lo dice el viejo daño Que no hay cuña que apriete más Que no hay cuña que apriete más Como la cuña del mismo palo De una costilla de Adán Hizo Dios a la mujer De una costilla de Adán Hizo Dios a la mujer Para que el hombre tuviera su huesito que roer Para que el hombre tuviera su huesito que roer El hombre sin la mujer Es un barco sin timón El hombre sin la mujer Es un barco sin timón Y la mujer sin el hombre Siempre está como un ciclón Y la mujer sin el hombre Siempre está como un ciclón Razón y cuenta yo me he dado Razón y cuenta yo me he dado Porque si lo dice, lo dice el viejo daño Que no hay cuña que apriete más Que no hay cuña que apriete más Como la cuña del mismo palo Ahora, es un barco sin el hombre Que no hay cuña que apriete más Que no hay cuña que apriete más